Un aproximado de 800 convenios de pago en impuesto predial asignado a la ciudadanía con la dirección de ingresos, con la finalidad de en plazos ponerse al corriente de su contribución ante el gobierno municipal. Juan Antonio Pérez Luna, titular de la dependencia, mencionó que del total de los convenios, más de la mitad han regularizado su situación, el resto continúa pagando en plazos. Agregó que luego de concluir los descuentos en recargos otorgados por el cabildo, la ciudadanía busca un convenio de pago donde puedan ser beneficiados con una bonificación distinta únicamente para casa habitación. Indicó que el pago se puede hacer dependiendo de las facilidades económicas del ciudadano o ciudadana, puede ser semanal, quincenal o mensual, solamente deben manifestarlo al momento de celebrar el convenio. Señaló que para solicitar un convenio se debe acudir a la planta baja de la torre administrativa conocida como El Palomar, de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde. Es importante presentar la clave catastral y sea el titular de la cuenta quien solicite este beneficio.